Hacer pesas ayuda a fortalecer los músculos y el estado físico, pero debe tenerse claro el tipo de fortalezas corporales que se tiene, incluso el tiempo pertinente para hacer este tipo de rutinas. La idea es evitar lesiones o cualquier otro efecto adverso para la salud por exigir más de lo debido a nuestro cuerpo. El cual sabemos si la persona tiene obesidad y ya viene en un proceso avanzado, sabemos que puede mostrar la parte cardiovascular una hora máxima, el cual está demostrado por los estudios que en el primer cuarto de hora o en la primera media hora el cuerpo solamente toma un calentamiento para una actividad o dicho entrenamiento que se vaya a hacer. Y el segundo cuarto de la hora, o sea la segunda media hora es donde estamos quemando grasa o toda esta parte de tejido adiposo. Las siguientes recomendaciones nos ayudarán a ejecutar la actividad adecuadamente, prestemos mucha atención. En la cuestión de la heterofilia diríamos los entrenadores que el tiempo máximo sería entre hora y cuarto, hora y veinte, hora y media, dependiendo también el ciclo o el plan de entrenamiento. No es recomendable, yo diría que dos horas hacia arriba, porque ya no estaríamos descentralizando la actividad física. Saber qué resultados buscamos es importante, al igual que disciplinados y qué constantes vamos a hacer con el entrenamiento. Lo importante es no excedernos, no todos tienen las mismas capacidades. Es más, debemos tener en cuenta la alimentación y las actividades diarias que también sumarán al final. Agenda 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 Agenda